¿Qué tal? Bienvenidos. Gracias un día más por estar ahí con nosotros en esta televisión y en este programa en concreto, Relatos. A esta hora del día aparecemos por aquí para contarles cosas interesantes y detenernos unos minutos en esa historia que suelen traer nuestros invitados. Nuestro relato de hoy se va a centrar en la religiosidad de Madrid, sin ir más lejos en las imágenes de Cristos y vírgenes que gozan de la veneración de miles y miles de ciudadanos. Acaba de publicarse un libro que nos muestra las imágenes más sorprendentes de Cristos y de vírgenes de Madrid. Muchas de ellas a lo mejor no son muy conocidas, pero unas cuantas sí que son muy conocidas y desde luego muy veneradas. Carlos Osorio, bienvenido a Relatos. Gracias por la visita. Gracias, Julia. A lo largo de nuestra charla vamos a ir proyectando fotografías sorprendentes que aparecen en ese libro, que si le parece ya podemos mostrar a página. Un libro muy documentado, desde luego precioso, precioso. Hay que tener mención antes de seguir adelante al fotógrafo, porque es un hombre, bueno, un profesional extraordinario. Las fotografías que ha podido hacer, incluso de imágenes que al estar en ese altar tan escondidas o tan encajadas, era muy difícil fotografiarlas, ¿verdad? Desde luego, Álvaro Benítez es un especialista en imágenes religiosas, porque se da cuenta de que no solamente se trata de reflejar una obra de arte, sino de intentar traducir todos los sentimientos, en este caso religiosos, que tiene la imagen, para lo cual no basta cualquier toma, sino resaltar lo más importante, la parte más expresiva y la luz más adecuada. En esto, este fotógrafo tiene mucha experiencia por ser andaluz y ser asiduo de la cultura religiosa de su tierra, sobre todo relacionada con las procesiones de Semana Santa, ¿es así? Cierto, porque las procesiones madrileñas, muchas de ellas han tomado como referencia las procesiones andaluzas. Muy bien. Esto, Carlos, su labor es la del escritor, claro, la de ir definiendo y argumentando cada uno de estos cristos y de estas vírgenes. Una labor de investigación habrá requerido, por su parte, naturalmente, porque hay más texto del que yo creía. Acabo de crear el libro y hay más texto del que yo creía. Sí, se trata de dar las claves artísticas de cómo se ha hecho esa obra de arte, de quién la ha hecho, de qué escuela procede, y informaciones que pienso que pueden ser útiles para la mayoría de la gente, para conocer mejor el mundo de la imaginería, que es un mundo no suficientemente divulgado y que en Madrid es bastante desconocido, porque ignoramos que tenemos la riqueza artística. Siempre se piensa que las imágenes están ligadas a Castilla o Andalucía, pero no se sabe o no se tiene ni idea de la cantidad de imágenes importantes que tenemos en Madrid. Carlos, nos podemos tucear, ¿verdad? Sí, por favor. Por si se me va el usted y de momento estoy con el tú, ¿no? Que digo yo que esas imágenes están a veces en conventos, ¿verdad? Están, como no, en la Catedral de la Almudena, de la que hablaremos, están en iglesias destacadas y algunas, también lo decía yo, gozan de una extraordinaria vocación por la historia que tienen y por qué puedan ser patronas o copatronas. Esto hay que definirlo un poco para el que no esté muy puesto en el tema, ¿no? Sí, efectivamente, en Madrid tenemos como patrona a la Virgen de la Almudena, pero hay dos copatronas, que son la Virgen de Atocha y la Virgen de la Paloma. Además, cada barrio tiene su advocación, cada parroquia, es decir, esto permite generar núcleos de fieles que tienen las imágenes como referencia para procesiones, para ritos litúrgicos y la imagen, de alguna manera, actúa como símbolo identitario de una zona, ¿no?, de los sentimientos religiosos de una zona madrileña. La historia, o mejor dicho, la Virgen más antigua, seguramente, en la que tiene, claro, la devoción del pueblo de Madrid, es la patrona, la Virgen de la Almudena, que se venera en la Catedral. La historia se remonta a cuatro o cinco siglos, podríamos hacer un pequeño apunte, porque hemos tenido la suerte de entrevistar, hace unos meses, a una persona que nos habló profusamente de esa devoción mariana y de la historia de la Virgen de la Almudena, ¿la más antigua, quizás? Probablemente fue la primera imagen mariana, pero la imagen original se perdió en un incendio y la actual imagen de la Almudena es renacentista, a finales del siglo XV, principios del siglo XVI, aunque en su interior conserva parte de la Virgen anterior que se quemó. En cualquier caso, la autoría, o sea, todos los datos sobre estas vírgenes tan antiguas como pueda ser la de Atocha o la de la Almudena, pues son un poco todavía confusos, no hay datos documentales suficientes para certificar toda la historia, pero sí se sabe bastante, ¿no? Y, bueno, pues probablemente entre Atocha y Almudena están las vírgenes más antiguas. Luego hablamos de la Virgen de la Paloma y aquí nos dejamos de esculturas en tres dimensiones, ¿verdad? Porque estaríamos hablando de un cuadro. Sí, sí. Un cuadro sin excesivo valor artístico que apareció en un corral donde tenían palomares y una vecina, Isabel Tintero, pues vio que unos niños jugaban con ese lienzo que alguien había abandonado y a cambio de unas moneditas se lo pidió y al ponerlo como un altarcito en el zaguán de su casa, pues todas las vecinas iban a rezarle. Hay una primera mujer que le ofrece a su bebé esta imagen y a partir de ahí se genera una tradición que va a convertir a la paloma en la Virgen de los barrios populares de Madrid, en la patrona de los barrios bajos. En este libro se habla de milagros, muchos días comprobados, naturalmente, ¿verdad? Sí, milagros relacionados con vírgenes y relacionados también con Cristos. ¿Hacemos algún apunte sobre alguna otra imagen de la Virgen, si te parece? Yo controlando el tiempo, siempre esos 15 minutos que tenemos y después hablaríamos de los Cristos, empezando, como no, por el Cristo de Medinacel. ¿Qué otras imágenes, aparte de las que hemos descrito, de vírgenes? Sí, bueno, la propia aparición de las imágenes más populares está envuelta en el misterio, en el mundo del milagro, en el mundo de la leyenda, en otros casos, y son vírgenes que aparecen dentro de la muralla, entre unas matas de esparto. Un pastor se encuentra una imagen y la rescata, todo esto en época medieval, y luego mucha gente que se encomienda a estas imágenes, que sana de enfermedades, que recibe unos beneficios y que podemos considerar los milagros. Entonces, son tradiciones que están muy arraigadas, porque proceden de muchas generaciones de madrileños, y bueno, pues son parte de la historia de nuestra ciudad, en la parte religiosa, la parte sentimental, la parte devocional, y muchas de las fiestas y tradiciones madrileñas están ligadas a estas imágenes. Muy bien. El Cristo de Medinacel, vamos a hablar ya de Cristos, ¿verdad? Y bueno, este sí que tiene una devoción que todos los años se hace noticia en todos los medios por la cantidad de gente que hace cola para ir a rezar al Cristo de Medinacel. Cierto, los viernes, las colas que se forman en la Basílica del Cristo de Medinaceli son bastante notables, y mucha gente acude a pedir esos tres deseos de los que esperan que se cumpla al menos uno, según la tradición, y esto pues es una de las tradiciones más sólidas que tenemos en Madrid. Es un Cristo que tiene una procedencia también posiblemente sevillana, no se sabe si el círculo de Juan de Mesa o si sería Francisco de Ocampo su autor, pero que tuvo unas peripecias cuando este Cristo fue, digámoslo así, secuestrado por los árabes allí en el norte de África. Caramba, sí, 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 tiene una antigüedad entonces, sí. Y en el libro destaca usted cómo hay un dato que mucha gente no conoce, y es que algunas de las imágenes que veneran los madrileños pertenecen a un gran escultor, que prefiero que diga usted el nombre, del barroco español. Sí, Gregorio Fernández, que está considerado el escultor más importante de la escuela castellana, pues venía a Madrid con mucha frecuencia y esto se conoce menos, y en Madrid tenemos tres Cristos yacentes de Gregorio Fernández, además de tres Cristos atados a la columna, es decir, seis esculturas de primer nivel. Esto es muy poco conocido y realmente además, aunque la fama se la lleva Valladolid, yo pienso que los Cristos que tenemos en Madrid, Gregorio Fernández, están al mismo nivel. Muy bien. Ya han pasado unos minutitos, nos encantaría estar aquí media hora con cada uno de vosotros cuando venís a vernos y a contarnos relatos y otras historias, y a la historia vamos, al relato, ¿de qué hablaríamos? ¿Del Cristo de Medinaceli quizás? Sí, me parece bien contar algo sobre el relato de hoy en torno al Cristo de Medinaceli. El Cristo de Medinaceli es el Cristo más popular de Madrid. Quien quiera comprobarlo no tiene más que acercarse a la Basílica cualquier viernes y especialmente el primer viernes de marzo. Miles de devotos acuden a rezarle y a pedirle que les ayude a solucionar sus problemas y adversidades. Su modelo iconográfico es el del Cristo de la Sentencia. Es decir, un Cristo vestido con la túnica morada, con la corona de espinas y con un sufrimiento contenido tras conocer su sentencia de cruz por parte de Poncio Pilato. Esta imagen tuvo una historia muy accidentada. Los frailes capuchinos la llevaron al norte de África para que fuese venerada por la comunidad cristiana de la zona. Al reconquistar los árabes ese territorio, la imagen fue robada y sometida al escarnio. El Cristo fue arrastrado por las calles de Mekínez entre los insultos de la turbamulta. Un fraile trinitario que presenció la afrenta habló con el sultán y le pidió que le vendiera la imagen, negociando un rescate como si de un cristiano cautivo se tratara. El sultán le dijo que sólo se la daría a cambio de una cantidad de oro equivalente al peso total de la imagen. Aquello suponía una enorme fortuna. No obstante, el fraile acudió con el escaso oro que logró reunir, apenas 30 monedas, y se procedió al pesaje. Entonces, milagrosamente, la estatua y el montoncito de oro equilibraron su peso y los árabes tuvieron que cumplir lo pactado. Pero qué interesantísima la historia, que estoy segura, amigos y amigas espectadores, que no la conocían ustedes, ni yo tampoco. Qué bonita, de verdad, qué bonita. Un Cristo al que se asocian también ciertos milagros, que a lo mejor no hay sitio en el libro para reflejar, ¿no? El libro que estamos comentando de Carlos Osorio Cristos y vírgenes de Madrid. Edita la librería, ¿verdad? Sí, Ediciones la librería. Ediciones la librería. Especializada en libros sobre Madrid. Y este tema, al menos, no había nunca sido presentado con esa profusión de imágenes y de detalles y documentación como el que tú nos estás mostrando en esta ocasión, ¿no? Es la primera vez que se hace algo así. Sí, efectivamente. Ha habido algunas pequeñas anticipaciones sobre el tema de las vírgenes madrileñas y tal, pero explicando con detalle la parte artística y la parte religiosa y con esta profusión de imágenes creo que es la primera vez. Esto, Carlos, en todas las librerías, no obstante, ¿verdad? En cualquier librería está disponible y a través de la editorial por venta online. Pues, enhorabuena, de verdad, es una preciosidad, contiene muchísimas, muchísimas fotografías y, bueno, y la documentación, repito, que es absolutamente necesaria para este tipo de libros. Gracias por la visita, hasta siempre y suerte con el libro. Muchísimas gracias. Adiós. Bueno, pues, hasta aquí esta charla. Espero que les haya gustado el relato y espero que dentro de unas horas, que volveremos a estar aquí con todos ustedes, pues, podamos seguir disfrutando de esa gente estupenda que nos trae charla y relatos. Relatos, insisto, siempre interesantísimos. Hasta pronto. Relatos, insisto, siempre interesantísimos.